1, 2, 3, 1 Mano para arriba si te gusta lo que traigo de La Habana Te traigo sabrosura, te traigo mi manana Mano para arriba si te gusta lo que traigo de La Habana Te traigo mi tibabón, pa' que no sea hasta mañana Tú sabes que te traigo toda mi manana